la puedan cantar con nosotros para aquellos que no se la sepan yo se los voy a enseñar a repitar lo que yo digo después de mi escubidú bidú bidú muy bien, ya con musiquita viene sonar algo así como escubidú bidú 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 a ver las palmas bidú 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 yo soy el barrio negro que nunca tuvo paz nací en una incubadora y solito me crié escubidú bidú 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 yo soy el barrio negro que nunca tuve novia y cuando cobré una la sangre me chupé Escoveo, 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 escove Y cuando me hablan A todos se asustan Es morir Es morir Es morir Es morir Es morir Es morir A ver, a ver, muchachos Miren qué tramposos Nadie está cantando Vamos a hacer un concurso A ver quién canta más fuerte Si los niños o los adultos ¿Están todos de acuerdo? ¡Sí! Niños, por favor, ahorita silencio, por favor Todos los niños, silencio Y vamos a escuchar las voces angelicales De los adultos ¿Todos los adultos ya están listos? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! Esco ¡Miru, iru, 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 iru! Esco ¡Miru, iru, 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 iru! ¡Ay! ¡Está dura la competencia, muchachos! Niños, vamos a demostrarles Cómo se canta en Guadalajara ¡Sí! ¿Todos están listos? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! Esco Que hermosura que han ganado los niños, fuerte aplauso para ellos, ahora para despedirnos todos juntos niños y adultos también, también las palmas, un, dos, tres, esto. Yo soy un papiro negro que nunca tuvo casa y cuando reúna de un portazo la tupe. Esco mi tupe, 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 mi tupe. Se quiere visitarte, estoy en mi dirección. ¡Gracias!